Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Conexión Sur, una nueva semana, un nuevo programa y muchos temas para hablar, para debatir. Vamos a los principales títulos para ir charlando un poco de qué vamos a estar tocando y hablando en el día de hoy. Contarte de que el país está hablando de la desaparición de Santiago Maldonado y la preocupación que hay en la gente por su paradero. Además, Vera Sategui alfabetiza contra viento y marea, un plan que se ha lanzado desde el municipio y que se van sumando actores sociales. Y en deportes vamos a estar hablando de un tema que sucedió hace varios días con el fallecimiento y la muerte de un rugby. Y te vamos a presentar la historia de un deportista que se salvó porque en el club donde jugaba el tenis había un defibrilador. Ahora sí comenzamos el programa del día de hoy con esto que hemos charlado. Esto hemos ya anunciado en los títulos del programa del día porque hay una preocupación. Hace más de un mes que está desaparecido Santiago Maldonado. Por si no lo sabés, por si no te enteraste, por si no lo escuchaste o no entendés del tema, se trata de un joven artesano que se encontraba en el sur de nuestro país defendiendo la causa de los mapuches que estaban en unos terrenos y que la gendarmería fue a desalojar porque, obviamente, claro, está en este sentido. Dice la gendarmería que lo estaban usurpando. Bueno, bien, a raíz de una revuelta que hubo, este joven desapareció hace más de un mes que no se sabe nada de él y la gente fue lentamente a través de redes sociales, a través de pintadas en las paredes, de boca a boca, empezando a preguntarse qué pasa con Santiago Maldonado. La semana pasada hubo una manifestación donde hubo incidentes en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde también se replicó en diferentes puntos del conurbano Buenos Aires Sur y en el interior de nuestro país. Y en este caso salimos a la calle, hablamos con la gente y le preguntamos qué opina de la desaparición de Santiago Maldonado o por qué han manifestado su preocupación. Muy preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Sentí que era un déjà vu, con eso te digo todo. Los medios son lamentablemente manejados por distintos intereses y lo están manejando de la manera que más les conviene y la generalidad de los intereses y la generalidad de los medios, mejor dicho, hoy en día están bancados por el monopolio del gobierno y yo soy totalmente apolítico, créeme, pero este tema me preocupa muchísimo y bueno, soy objetivo. Si los dueños de generar opinión pública son los dueños de los medios, la pueden generar o llevar para donde quieran. Cuando una persona desaparece y se vulnera lo que es, no sé, no creo que esté bien, o sea, no me parece. Que lo traten así, ni que se oculten las cosas, ni que no se diga la verdad, ni que no le den tanta importancia o cosas por el estilo. Los medios siempre no ocultan las cosas, sí, yo creo eso, que nunca dicen la verdad de las cosas. Yo estoy estudiando abogacía y sé que no es así, hay muchas cosas que se ocultan. No solamente los medios, hay muchas personas que ocultan un montón de cosas, pero los medios es una gran parte. Lamentablemente suceden cosas lamentables que uno muchas veces lo toman de sorpresa porque no esperamos que en una democracia pase lo que está pasando. No digo que estamos igual que con los milicos, pero sí estamos en algo parecido porque nos ocultan ciertas cosas de que nosotros tenemos que saber. En principio, digamos, el gobierno está a las manos con todo esto, básicamente porque yo creo que es cierto lo que dice, que se le fue la mano en una represión al cuete, que eran siete tipos que estaban con una ruta y no saben cómo volverlo a sacar o volverlo a esconder, digamos. Hay una derechización de la población, o de los medios, y todo lo que se haga, no importa lo que se haga, que pongan una foto, que escriban en la pizarra, 90 medios o 99% de los medios van a decir que está mal. Lo que dice B. Bonafini, lo que dice Estela de Carlotto, están con un grave problema porque en el extranjero lo tienen como serio, digamos, estos organismos. No, no tengo miedo, no le tuve miedo a la dictadura, tengo edad como para decirlo, y la verdad que no tengo miedo porque lo máximo que pueden hacer es matarme. Para contarte cómo estamos viviendo, un cura párroco de Quilmes, esto es en el conurbano Bonaerense Sur, en este caso en una parroquia de Bernal Oeste. Allí este cura párroco que lucha contra la droga, que lucha contra los vendedores de estupefacientes en el barrio, ha recibido múltiples amenazas. La última amenaza le pincharon, le tajearon, así se dice y así lo dicen los vecinos, todas las ruedas de su vehículo. Él dijo de que no se siente amedrentado, más allá de que lo transmitió, lo comunicó en redes sociales, hizo un video y escucha su testimonio. Hola, soy el Padre Jorge de la parroquia Espíritu Santo de Bernal Oeste. Bueno, los que me siguen en el Facebook saben que ayer subí unas amenazas que recibí por los que estamos trabajando en el barrio a favor de los chicos para sacarlos de la droga, del consumo. Y bueno, un poco esto es para que ustedes apoyen, difundan y de esta manera, apoyándome a nosotros y al equipo que está trabajando acá en la IAPI, van a hacer que estas actividades sigan y se puedan seguir difundiendo. Por eso necesito el apoyo de ustedes y que puedan difundir lo que está pasando y que podamos continuar trabajando por los fines. Gracias. Un cura conocido en la zona que manifiesta a través de redes sociales de que no tiene miedo y que no va a sentir que esta amenaza detenga su lucha contra las drogas. Ahora sí, nos vamos a un corte publicitario, el segundo acá en Conexión Sur, tras la pausa mucho más para debatir, mucho más para trabajar en cuanto al pensamiento y en cuanto al análisis de muchos temas que te preocupan. ¡Gracias!